Saluda a la camara, loco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, listos! ¡Vamos, Ricardo! Ten cuidado con la cuerda Ok, vamos Claro, cuando crucemos la zona que se llama el laberinto Ok 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 Que increíble, no? Hermoso paisaje Este paisaje es único, Ricardo Este paisaje Muchos turistas Muchos turistas de otros paises De Europa Me dicen que esto no hay en Europa Ok 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 Gracias. 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 Lo dejo. Gracias. Gracias. Esa es la base del cráter, por eso nunca tiene nieve, en el otro lado del cráter. ¿Niste el cráter? Y ahí está la caldera allá abajo, la parte de afuera. Por eso nunca tienes nieve rosa, así, roca. Esa zona se llama Yanasacha, que significa piedra negra. Vámonos. 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 Espacio, ¿no? Vamos, sólo siguen las huellas, son como gradas. Vámonos. 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 Es mejor si bajas de frente. Estás más seguro si bajas de frente. Estás más seguro si bajas de frente. Vamos. Vamos. Eso. Mira dónde pones los pies. Son como gradas. Eso. 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 Un poco más a tu izquierda, Ricardo. Un poco más a tu izquierda. Eso. Muy bien. Vamos. Vamos. Muy bien. Vamos, Ricardo. No te preocupes. Estás seguro. Yo te doy tensión. Vamos. Bien, Ricardo. Eso. Eso. Muy bien. Muy bien, Ricardo. Un poco más. Ya. Viste. No era difícil. Ecco. Perfecto. Listo. Muy bien. Top. Para que vean la caída. Ya. Aquí es una caída de 30 metros. Ya. Vamos, Ricardo. Estamos bien. Ok. Este es el laberinto. Hasta este punto estaba tu amigo aquí. Claro. I saw your friend. ¿Yo? Sí, sí. Claro. Estaba con... Con... Jaime. Date la vuelta, Ricardo. Perfecto. Sí. Ahí estás mejor. Vamos. Claro. Esos dongos ahí. Musums. Sí. Hermosa, hermosa. Esta zona es de hermosas. Es de laberinto. Es de laberinto. Si quieres te hago una foto. Sí. Sí. Ve. Vamos, igual. Confianza. Y de frente. No, no, no. Como vas, estás perfecto. Eso. Yo te doy tensión. No te preocupes. Vamos, vamos. Confianza. 10 puntas. Siempre. Pon los campones totales en la nieve y estás seguro. Bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Vamos. 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 Vamos a ver. Muy bien. Cuidado. ¿Qué es el libro? 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 ¿Qué es el libro?